El valor de que salgamos juntos en la exigencia de que todo esto que tiene que ver con lo que nosotros presumimos y hemos presentado pruebas que acreditan nuestro dicho acerca de un financiamiento ilegal de la campaña del PRI, su aliado, el Verde, en beneficio de su candidato Peña Nieto, y que esto, como bien lo ha dicho aquí el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, debe atenderse, clarificarse, resolverse haciéndose las diligencias necesarias que correspondan antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la sentencia correspondiente para calificar la elección presidencial. Siguen saliendo elementos que hablan justamente de que el caso Monex, el llamado Monexgate, apesta. Y no puede en modo alguno simplemente hacerse la autoridad o las autoridades correspondientes de la Vista Gorda. Siguen saliendo, hoy aparecen nuevos elementos de cómo están encontrándose los vasos comunicantes entre el tema Monexgate, las empresas que fueron exhibidas prácticamente como empresas fantasmas, Efra e Inicio. Ayer presentamos nosotros por nuestra cuenta nuevos elementos de todo ello con dirigentes operadores de la campaña de Peña Nieto en estados de la República. Por eso fue que en los últimos días tomamos juntos Gustavo Madero y un servidor por parte del PRD la decisión de que presentáramos esta nueva promoción y esta exigencia ante la unidad de fiscalización del IFE que anoche cerca de la medianoche, 11.45 pm, se ingresó a efecto de que el IFE, en lugar de salir con su informe que le llaman circunstanciado, más bien para ese informe circunstanciado para justificar la campaña, que todo estuvo muy bien por parte del PRI, atienda la responsabilidad que tiene. Vamos a retomar esto porque, todo indica, tenemos unas fallas de origen ahí en el audio que estábamos escuchando a Jesús Zambrano en esta conferencia conjunta con Gustavo Madero, líder del PAN, Zambrano de parte del PRD, pues hablando precisamente de lo que ellos argumentan como lavado de dinero y problemas con respecto a estos apoyos financiados por Monex a través de estas tarjetas de débito, que supuestamente este grupo de empresas que le habríamos ya detallado aquí en Milenio Noticias, de acuerdo a los reportes que ha presentado PRD y PAN, empresas que se constituyeron, dicen ellos, bajo el mismo notario, en la misma fecha, con el mismo grupo de accionistas, son las que posteriormente recibieron dinero, incluso hasta de un particular, este dinero fue transferido a Monex y después salieron estas tarjetas de débito. Vamos a tratar de retomar esta conferencia, pues para escuchar precisamente las posturas de ambos partidos, que en esta situación, pues bueno, Jesús Zambrano agradecía a Gustavo Madero el hecho de estar en cuestión de solidaridad, de estar en conjunto, pues los dos institutos políticos, PRD y PAN observan como algo ilegal lo que se realizó en este caso, se argumenta lavado de dinero, se argumenta ese recurso de procedencia ilícita, pues tendrán las pruebas, ya los partidos las presentarán las autoridades correspondientes, que es ilógico, tendrá que dar causa ilegal a todo esto, además de lo que mediáticamente, pues involucra. También el PRI, pues hizo su postura al respecto. Vamos a continuar escuchando. Es que vayan al fondo de la investigación, tope donde tope. Ha dejado muy claro el PAN su posición, yo no voy a hablar por ello, nosotros hemos presentado un juicio de inconformidad para solicitar la nulidad, no, perdón, la invalidez de la elección presidencial. ¿Alcanzará o no alcanzará todo esto? Pues que lo determinen las autoridades correspondientes, nosotros hemos decidido, y es otra convicción que compartimos, vamos a llevar por las vías legales correspondientes dentro del marco de la Constitución y del conjunto de las leyes que nos rigen nuestra actuación. Yo simplemente agregar que en esto estamos unidos en la exigencia de que se aclaren, se sancionen estas denuncias presentadas en tiempo y forma, antes de la jornada electoral, los alcances los determinará el tribunal. El PRD presentó una solicitud de invalidez de la elección, nosotros no hicimos esa solicitud, nosotros estamos insistiendo en que se aclare y se amplíe las denuncias que hemos presentado. De hecho, queremos solicitarle al Instituto Federal Electoral que utilice todos los recursos que le hemos dotado en la reforma legal para que utilice la posibilidad de superar el secreto bancario y solicite formalmente a las autoridades competentes, a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a quien corresponda. La información del manejo de estos recursos, pero también que se amplíe a los retiros en efectivo que hayan hecho los gobiernos estatales durante los 90 días que duró el proceso electoral. Nosotros tenemos la petición ante el IFE para que utilice plenamente estos recursos, esta capacidad que le dimos los legisladores para que vaya hasta las últimas consecuencias en la investigación del manejo de recursos ilegales durante la campaña y garantizar que el voto se dé de manera libre y no comprada o cooptada de esta manera. Y esto es la petición que le estaremos haciendo a la Instituto Federal Electoral. Sí, ¿qué tal? Buenos días, presidente. Este es Javier Giles de Radio Fórmula. Quisiera preguntarle al presidente del PAN. Quisiera preguntarle... ¡Fuera! ¿Qué tal presidentes? Buenos días de Radio Fórmula Javier Giles. Quisiera preguntarle al presidente del PAN, Gustavo Madero, que me ayudara a comprender su definición acerca de las elecciones y del triunfo posible del prista Enrique Peña Nieto. Un día dice que van a aceptar sin mayores problemas el triunfo si así lo determinan las autoridades electorales y al día siguiente condiciona la asistencia de los legisladores electos para la apertura de la sesión ordinaria. Ayer la secretaria general del partido, Cecilia Romulo, dijo que ya prácticamente lo da por un hecho esta situación. Quisiera preguntarle cuál es el posicionamiento del PAN. ¿Van a aceptar la decisión finalmente de las autoridades electorales independientemente de que se investigue o no estas serias acusaciones? Porque habló de lavado de dinero y también y finalmente cuál va a ser su opinión acerca de lo que dijo ayer el señor López Obrador de que los consejeros del IFE no estaban haciendo bien su trabajo. Se suma a este punto de vista. Gracias. Gracias. Bueno, debo ser muy enfático en la posición de nuestro partido que para quien tenga el interés de conocer a detalle nuestro posicionamiento está la página de internet se llama un documento que se denomina Acción Nacional Responsabilidad con México en donde establecemos que si bien el cómputo de la jornada está claro lo que también está claro es que advertimos una obligación legal y moral de oponernos enérgicamente a las prácticas fraudulentas que se presentaron y se denunciaron por parte del PAN durante el proceso electoral. una cosa es la jornada, otra cosa es el cómputo y todo lo anterior fueron denuncias que presentamos sobre los rebases de topes de campaña, los rebases de los topes de aportaciones privadas el empleo de mecanismos paralelos de financiamiento la participación indebida de gobiernos estatales entre otras denuncias que hemos presentado reiteradamente y claramente, enfáticamente también lo hemos dicho que somos respetuosos de la ley y de las instituciones y que acataremos sin regateos el fallo del tribunal, cualesquiera que este sea pero hasta entonces estaremos exigiendo que se aclaren todas estas denuncias para que sea el mismo tribunal quien las considere antes de calificar esta elección esta es la posición muy clara que no tiene ambigüedades estas denuncias las presentó el PAN el caso de Monex fue una denuncia que presentó el Partido de Acción Nacional el 14 de junio y que seguiremos pidiendo que se aclare porque encontramos cada vez mayor contundencia en que ahí existen claros indicios de manejo de recursos en favor de la estructura del PRI la denuncia que hemos presentado se presentó precisamente el 14 de junio y se presentó en contra del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto y de los partidos que lo propusieron en eso nuestro partido tiene el mandato, la obligación de pedir que se esclarezcan estas denuncias estos delitos estos presuntos delitos que se han señalado por parte de nuestro partido y en los que coincidimos con el Partido de la Revolución Democrática ¿Qué opinan de que el IFE ya dé por desestimada la impugnación del movimiento progresista? diciendo que no son elementos suficientes lo de Soriana, lo de Monex y las denuncias de que haya un rebase de topes de campaña que no es suficiente esto para decir que no es legítima la elección que los 3 millones de votos de diferencia entre el primer y segundo lugar no da como para la anulación este es el argumento que presenta el IFE ante el tribunal y preguntarle también al señor Zambrano ¿Qué pasaría en este caso que haya en un tribunal que ratifique un triunfo de Peña Nieto pero que sigan todas estas evidencias de elevado de dinero y de que Monex a través de Monex se financió esta estructura paralela del PRI ¿Qué calificativo le daría a esta presidencia de Peña? Empiezo por lo último vamos a esperar a que el tribunal califique no adelantemos vísperas yo esperaría que las exigencias que públicamente estamos haciendo y que les estamos dando un cauce por las vías legales correspondientes tanto la dirigencia del PAN como la del PRD sean atendidas formal y puntual y oportunamente por las autoridades correspondientes ya hemos hablado aquí de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la Unidad de Fiscalización del IFE la Procuraduría General de la República a través del asiedo probablemente y desde luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante tan graves señalamientos y evidencias que sustentan nuestros dichos analice profundamente las denuncias y los señalamientos que hemos puesto sobre la mesa esperemos a que concluya su proceso no adelantemos vísperas y en relación con lo primero por eso yo le llamo informe el que presenta el Instituto Federal Electoral porque parece más una justificación a ultranza de la campaña del PRI y de los resultados electorales se mete el IFE en donde no lo llaman y no se mete en donde le exigimos que se meta le exigimos como ahorita lo voy a decir recordaba muy bien Gustavo ellos por su cuenta nosotros por la nuestra en su momento que a través de los que a través de los la unidad de fiscalización del IFE investigara los vínculos de los sí, sí, sí los vínculos que nosotros estamos señalando de esas cuentas bancarias tarjetas que el propio PAN presentó que las localizaron en Guanajuato y no tomaron cartas y no tomaron cartas en el asunto siguen sin tomar cartas en el asunto cuando es y se mete a hacer juicios de valor que no le corresponde no le competen al IFE son determinantes o no los elementos que estamos señalando en el resultado de la elección es una cuestión cuestión que le atañe decidirla al tribunal electoral del poder judicial de la federación el IFE lo que tenía que haber hecho era presentar todo el conjunto de cosas que tenían que ver con la elección las promociones que habíamos hecho las investigaciones que habían exigido que se realizaran se rebasaron no se rebasaron los topes de gasto de campaña son muy dados a imponer multas a los partidos políticos pero no son ya se vio que no están y no son muy dados a investigar lo que le exigimos que investigue y que tenía que ver directamente no solamente con el financiamiento de la elección sino para la operación el día mismo de la elección por eso el PAN tenía razón cuando dijo que se congelen esas cuentas para evitar la operación y no quisieron hacerlo que tanto eso pudo haber incidido en el resultado de la elección no le corresponde decirlo al IFE que no se metan en donde no lo llaman es una irresponsabilidad la que están cometiendo déjeme nomás comentar un tema a ver creo que hasta ahorita está muy acreditado y reconocido por el propio IFE la existencia de estas tarjetas de estos recursos y la liga con la estructura de operación del PRI con el ejército electoral del PRI con los operadores de Enrique Peña Nieto ahí hay materia que nos obliga a todos a todos los mexicanos a todos los demócratas a que se investigue y se aclare y se sancione estas acusaciones cada día se podrá documentar más la relación y la vinculación de estos recursos con los operadores del PRI y de Enrique Peña Nieto y es ahí donde tenemos el interés marcado para que pueda ser completamente esclarecido el alcance la magnitud el origen de estos recursos es un tema que nos compromete a todos los demócratas los partidos políticos para pedirle a las autoridades que ejerzan su papel y aclaren estas denuncias con oportunidad que es la petición respetuosa que estamos haciéndole al IFE para que no se dilate en estas investigaciones sino que por el contrario las profundice las amplíe y las acelere acá presidente Madero preguntarle hasta donde va a llegar el apoyo del PAN sobre todo porque ayer Andrés Manuel López Obrador dijo que actuarán en contra de las autoridades en caso de que no se resuelvan estas denuncias este señalamiento sobre lavado de dinero y preguntarle también porque le entregan copia de esta denuncia al presidente Felipe Calderón ya le están involucrando si no hay una actuación favorable en este sentido lo estarían acusando de encubrimiento a él y a los secretarios de Hacienda y a la Procuradora Sí, muchas gracias yo creo que este estos momentos nos van a poner a prueba a todos van a poner a prueba precisamente a los actores políticos a los partidos políticos a las autoridades electorales a los tribunales y a las autoridades encargadas de procurar justicia yo soy un demócrata y confío en que actuarán actuaremos todos a la altura de las circunstancias para que esto sea aclarado a profundidad sancionado y corregido también vamos nosotros por una revisión profunda de la tipificación de los delitos electorales a partir de la experiencia de esta campaña electoral de este proceso electoral hemos estado revisando lo difícil que es la tipificación de la compra de votos y como los criterios son realmente estrechos para poder acreditar estos comportamientos irregulares todo esto es parte de nuestro compromiso como partido que cree en la democracia que cree en el perfeccionamiento de nuestras instituciones en esta transición democrática que aún es imperfecta y que requiere garantizar que este tipo de prácticas se eviten en el futuro y se sancionen las que se han dado en el pasado si Susana Guzmán de la razón a presidente Madero precisamente ante esta pregunta de hasta dónde iría el apoyo con el PRD en esta demanda qué opinión le merecen las declaraciones que hizo ayer precisamente el presidente Zambrano respecto a que la reunión del presidente con Enrique Peña Nieto fue tirarle línea al tribunal y también al presidente Zambrano preguntarle ayer el señor Jaime Cárdenas después de que López Obrador dijo que sí había pruebas en este caso de las acusaciones por lavado de dinero dijo que sí tenían pruebas sin embargo Jaime Cárdenas posteriormente en una entrevista dice que no las hay nada más una precisión las tienen o no las tienen si quieren nada más rápidamente lo que a mí me corresponde la primera parte de la pregunta yo esto no lo considero como un apoyo del PAN al PRD es una convicción que tiene nuestro partido de pedir que se aclaren estas denuncias que presentamos nosotros y que coincidimos con el PRD en estos ilícitos y utilizaremos todos los recursos legales y políticos para lograrlo para lograr este propósito ahí es donde dejaría yo y tenemos muy claro donde estamos coincidiendo y donde no coincidimos y seremos respetuosos pero sobre todo privilegiando las coincidencias pues esas son parte de las que cosas que no coincidimos por eso somos dirigentes de partidos diferentes no estaríamos militando o él en el PRD o yo en el PAN pero así estamos así caminamos bien yo quisiera preguntarle es que si nos pudieran aclarar porque faltaba una ya de su cena mire nosotros junto junto con una buena cantidad de periodistas que están haciendo muchísima mejor su labor que las autoridades correspondientes tenemos la presunción y hemos presentado los elementos que acreditan por lo menos lo que legalmente puede ser eso presunción y o sospecha para presentar una denuncia de hechos ante un asunto que tiene que ver con la vida pública del país y que tiene nada más y nada menos que ver con la presidencia de la república en un país presidencialista si tuviéramos muchos más elementos y estoy seguro que van a seguir cayendo nuevos elementos en los próximos días los presentaremos ante las autoridades correspondientes pero le corresponde a las autoridades ya señaladas hacer su labor esta es nuestra exigencia nada más quisiera que abundaran un poco o establecieran cuál es el camino en el que van juntos y hasta dónde se acota si se va a quedar únicamente con Monex o ya lo dijo el senador que no es un apoyo del PAN hacia el PRD pero sin embargo se está hablando hace rato del lavado de dinero entonces quisiera saber hasta dónde si la posibilidad de que conjuntamente pudieran presentar una denuncia porque no se cumple y esto en el contexto también el presidente Calderón recibió a Enrique Peña Nieto y esto ha sido acusado por la izquierda como un golpe para a ver dos cosas rápido es una presunción de lavado de dinero cuando hay un origen desconocido y que se tiene que aclarar el origen eso es una responsabilidad que tendrán que hacer las autoridades en la investigación de dónde provienen esos recursos cada vez más se vinculan las investigaciones periodísticas a estas empresas algunas reales y otras fantasmas de triangulación de recursos ligados cercanos al ex gobernador del Estado de México a su partido y es ahí donde estamos coincidiendo en esta denuncia y en esta exigencia de que se aclaren y se sancionen a profundidad y en oportunidad con el PRD ahí estamos coincidiendo completamente yo creo que lo demás tenemos diferencias que respetamos y que mantenemos pero también hay coincidencias en otras partes de la agenda nacional que también hemos expresado anteriormente y que son importantes que no se estigmaticen ni se prejuicien las actuaciones coordinadas de dos o más partidos en un propósito que tiene como un fin otorgarle a este país mayor claridad y mayor fortalecimiento de nuestra democracia Hola buenos días Dulce Ramos de Animal Político tengo dos preguntas una para ambos presidentes que esperarían de una reunión con la procuradora que así como lo plantean de pronto parece un mero formalismo quiero decir no habría ninguna otra intención más que reunirse con ella y presentarle lo que perdón lo que ya nos están presentando a nosotros y para el presidente Madero ¿por qué no consideran incongruente el que estén diciendo que hay un presunto lavado de dinero que hay indicios de lavado de dinero pero no se violó la constitución entonces no irían a presentar un juicio de inconformidad yo creo que es el alcance y la magnitud la va a determinar el tribunal lo hemos dicho nosotros los elementos que tenemos es de estas denuncias tenemos los casos concretos la información los testimonios las tarjetas las cuentas eso sí está muy acreditado y será el tribunal el que haga la parte que le corresponde el ir juntos con la procuradora es parte de los recursos legales y políticos que hemos acordado para ir a fondo en esta investigación si no es una mera acción de protocolo de formalismo ir entre la procuraduría general de la república en este caso por tratarse además de un tema de tan gran importancia vamos a pedir con la titular de la procuraduría el que podamos ir a presentar formalmente una denuncia de hechos que ya estamos trabajando con los equipos jurídicos de ambos partidos para que con los elementos de presunción que tenemos vayan a hacer una investigación a fondo ¿cuáles van a ser los alcances de eso? lo determinarán las propias autoridades ese es el tema en que nos perdón sobre lavado dinero por eso justamente vamos ante la procuraduría general de la república ¿sí? bueno y por qué no tratándose del asunto de la presidencia de la república en un país presidencialista no darle la importancia que tiene solicitando con la propia procuradora y en todo caso que lleve a los funcionarios que correspondan para que de inmediato puedan turnar el caso a una investigación responsable me parece que por lo menos el caso lo acredita pero pues respeto su punto de vista de que para qué buscar a la procuradora nosotros sí la queremos buscar a los dos presidentes así es así es así es si nos pudieran especificar sobre la reunión en el IFE presidentes acá si nos pudieran la reunión la sesión en el IFE es la que se va a dar esta mañana que fue lo que le pidieron exactamente a sus representantes que se discute el punto de las tarjetas y que se discute el punto de lo que presentaron ayer es eso y una pregunta para los dos le avisaron en el caso del presidente del PAN a Felipe Calderón que iba a haber este encuentro y en el caso del presidente del PRD a Andrés Manuel ¿qué iba a ocurrir este encuentro? Muy bien creo que hasta les podemos dejar copia de la solicitud que hicimos precisamente es una solicitud que presentamos al secretario ejecutivo en su carácter el secretario del consejo general del Instituto Federal Electoral por parte de los representantes propietarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática el pasado día de ayer en la noche y que lo que representa es una solicitud para que se agende en el orden del día de la reunión del consejo este punto tan importante y sobre todo la respetuosa solicitud de que se aceleren los tiempos de la investigación para que se tomen en cuenta por parte del tribunal antes de calificar la elección pues muchas gracias pasamos a la última pregunta ok es una pregunta aquí de Reuters disculpa una última pregunta ok estoy yo en río de Reuters para ser muy claro sobre las acusaciones para que no representamos mal que están acusando con la cuestión del lavado de dinero porque ayer cuando empezaron a hablar de esto tenemos cuestiones legales cuando cubrimos eso cuando hablan del lavado de dinero entendemos por lo regular esto como limpiando dinero del crimen organizado esa es una acepción entre muchas no es la única forma de lavar dinero cualquier dinero de procedencia ilícita o desconocida puede ser tipificado como lavado de dinero ahí está un poco la precipitación en algunas interpretaciones no está implícito en la denuncia el origen de un recurso por parte de la delincuencia organizada sino simplemente que se esclarezca el origen para que no sea un lavado de dinero el lavado de dinero es cualquier origen desconocido o ilícito que se utiliza en un propósito viene donde robado de fondos públicos o donde viene el dinero puede ser sí puede ser robado puede ser una evasión de impuestos puede ser dinero que se saca de una empresa eso es lavar dinero del gobierno de los gobiernos estatales eso es lavar dinero o sea la simulación del manejo de recursos por las vías extra no oficiales no institucionales no declaradas todo esto se tipifica como presunto lavado de dinero el manejo de los por eso estoy pidiendo yo también que se le solicite al IFE que haga este alcance a los gobiernos de los estados sobre el manejo de recursos en efectivo tenemos el caso de Veracruz tú lo recordarás 25 millones en maletas el origen puede ser lícito pero después también se distribuye se hace efectivo y se maneja con un destino desconocido que puede ser ilegal otro caso contrario puede ser un origen ilícito y se mete a una campaña son dos casos que son sancionados por distintos artículos de la ley el lavado de dinero no implica exclusivamente que proviene de la delincuencia organizada gracias muchas gracias muchas gracias a todos